1, arrancan los competidores, la partida es un poco mala para el número 11, City Park, se queda en los últimos lugares, salta rápidamente por el centro el ejemplar Bad Beat Bryant a tomar el primer lugar, ataca por la parte de central de la cancha, Give Me 20, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro el número 7, el ejemplar Strong Ending, en el cuarto intenta movilizarse por la parte de central de la cancha, Dominant The Moment, hace lo propio el número 10, Sign Benevolent, luego se viene quedando el ejemplar Blood Moon por la parte interna, más atrás aparece por la parte de central de la cancha, City Park, se recupera junto al número 6, Let's Play Hardball, en el penúltimo, el favorito Venezuelan Hot, mientras que Vinky Plunder está en la última colocación, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Bad Beat Bryant está adelante, cuerpo y medio, sobre Give Me 20, que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Sign Benevolent, en el cuarto Strong Ending, en el quinto intenta movilizarse el ejemplar Dominant The Moment, junto al número 2, Blood Moon, luego mejora por la parte de central de la cancha el número 6, el ejemplar Let's Play Hardball, más atrás se viene quedando por la parte externa el ejemplar City Park, mejora bastante el 5, el ejemplar Vicky Plunder, y mientras que el 1, Venezuelan Hot, algo comprometido, está en el penúltimo lugar, 48-4 para la media milla, Bad Beat Bryant se mantiene en punta, Give Me 20, este segundo, en el tercero mejora el ejemplar Sign Benevolent, junto al número 7, el ejemplar Strong Ending, desde el fondo el que trata de movilizarse es el tordillo Venezuelan Hot, buscó afuera, Irado Ortizzi, y prendió los motores, este caballo viene pasando el tercero, dominando Bad Beat Bryant, ataca Give Me 20, por segunda línea, ya viene Venezuelan Hot pasando al tercer lugar, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampard, domina Give Me 20, insiste ahora Venezuelan Hot por la parte de central de la cancha, Give Me 20 está en punta con Jarabillo, insiste el ejemplar número 1, Venezuelan Hot por el centro, Venezuelan Hot contra Give Me 20, Venezuelan Hot inmenso, lo va a liquidar, ganó Venezuelan Hot, segundo, Give Me 20, tercero, domina en the moment, cuarto para Bibi y Ryan, qué clase de Irado Ortiz.